Hola a todos, bienvenidos a mi canal Buena Onda, mi nombre es Laure. Hoy les traigo el trabajo más fácil y más rápido para conseguir en Australia. ¿Están listos? ¡Vamos! Nuestro primer trabajo en Australia y el de la mayoría de los backpackers que recién llegan a Australia es el delivery, repartir pedidos. Puede ser en bicicleta, puede ser en moto o puede ser en auto. En nuestro caso nosotros lo estamos haciendo en Gold Coast. Con auto tenemos un vehículo y estamos haciendo delivery con la aplicación de DoorDash. Las dos aplicaciones más conocidas de Australia y que mejor funcionan son DoorDash y UberEat. Por lo menos aquí en Gold Coast. En algunas ciudades funciona mejor DoorDash, en otras ciudades funciona mejor UberEat. Va a depender de la ciudad en la que vos estés. Puede ser en Sydney, en Melbourne, en Brisbane. Golco de una ciudad que es bastante grande y funciona bastante bien el DoorDash. Funciona mejor el UberEat. Según lo que tengo entendido, lo que me cuentan mis amigos, porque tiran mejores promociones. Lo que sí tengan en cuenta que el UberEat a partir de abril sí o sí te va a pedir una licencia australiana. Así que requisito va a tener que tener una licencia australiana. Si todavía no lo abriste y no está por abrir, ábranse el de la bicicleta si es que no tienen licencia australiana. Porque a partir de abril sí o sí, si tenés auto o moto en UberEat, vas a necesitar la licencia australiana. En el caso de DoorDash no hace falta la licencia australiana. Nosotros lo estamos utilizando y les voy a dejar el link acá abajo para que se puedan registrar mi link de referido. Ingresan ahí, cargan todos sus datos y en unos 7 a 10 días ya les llega todo el equipaje. Te trae todo el equipaje para repartir. Puede ser el de la bicicleta o el del auto. La bicicleta te trae la mochila, tipo ahí pedido ya como es en Argentina. El otro te trae una mochilita para el auto. Nosotros tenemos la mochilita. ¿Cuánto aproximadamente se gana? Nosotros haciendo pedidos, lo hacemos cada tanto, la verdad es como para utilizarlo como segundo trabajo. O si recién llegás a Australia y no te querés ir comiendo tus ahorros y querés ir haciendo algo, la verdad que lo más fácil es comprarte una bicicleta, activarte la cuenta de DoorDash y salir a hacer unos pedidos que suman y vienen muy bien. Nosotros con el auto estamos sacando un promedio de 20, 25 dólares la hora. Esto es con ABN. El ABN, ¿qué es? El ABN es muy similar a lo que sería el monotributo en Argentina o en España. Es ser autónomo. La ventaja de acá que para hacer el ABN no necesitas nada, ni por mes, ni por año, ni nada. Ingresás a la página del Ato, a la página oficial del gobierno, que te voy a dejar un link acá abajo. Entrás, te registrás y ahí solicitas tu ABN, que te va a servir para este trabajo y para otros trabajos. Sirve para prestar servicios a otras personas. Así que entras ahí y te registrás. Después ingresás a la aplicación de DoorDash y te podés registrar con mi link de referido. Y el DoorDash, por lo general, te pide el PoliCheck, que lo vas a tener que hacer ahí. El PoliCheck es como que te validan la identidad. Es solo un trámite que se hace a través de la aplicación. Nada difícil. Hacés eso. En 7 a 10 días te llega la mochila o la bolsita, lo que hayas pedido. Y ya empezás a facturar, a generar un poco de ingresos, mientras buscás un laburo estable. Y después lo podés utilizar como lo utilizamos nosotros, que para hacer un ahorro. O como, por ejemplo, Tefi está aprendiendo a manejar. Así que lo utilizamos, ponemos ese y vamos recorriendo por Golco por la ciudad. Y lo utilizamos para aprender a manejar. Y de paso nos pagan un poco. No rinde mucho económicamente en el auto. En la bicicleta rinde un poco mejor. El Uber a veces te tira promociones. DoorDash todavía no tira promociones. Y rinde un poco más. Lo que recomiendo y que mucha gente hace es que se bajan las dos aplicaciones. Y salen en simultáneo con las dos aplicaciones en simultáneo. Y ahí van agarrando de a uno o dos pedidos a la vez. Ahí sí la hora rinde un poco mejor. Mucha gente alquila bici eléctrica y también lo hace. O se compran el patinete, el monopatín, como lo llamen ustedes. Y lo hacen con esto. Entonces le rinde un poco más. Y pueden hacer pedidos más rápido. Pero nada, este es un trabajo muy fácil de hacer. No requiere mucho inglés. La verdad que nada de inglés. Solo para registrarse. Después a la hora de llevar y retirar el pedido. Son tres palabras. Así que si estás recién llegado a Australia. No sabes mucho inglés. Y no sabes por dónde arrancar. Este es un buen laburo como para ir entrando a juntar un poco de dinero. Y no quemarse tu ahorro para pagar el alquiler. Para pagar la comida. Y para de a poco ir arrancando la rueda de trabajo. Averiguate cómo está en su ciudad el tema. Qué aplicación conviene. Y nada. Este es un muy buen trabajo para comenzar en Australia. ¡Gracias!